el mensaje de Lionel Messi que ha hecho llorar a todos sus fans después de terminar el partido contra Ecuador donde Lionel Messi ha pedido cambio sobre el final del partido el genio ha dicho las siguientes palabras que posiblemente lo vamos a ver saliendo más seguido esto sólo quiere decir una cosa el fin de la era de Lionel Messi cada día está más cerca así que presta mucha atención a las fuertes declaraciones que ha dado Lionel Messi recientemente le tocó salir hoy en el segundo tiempo faltando pocos minutos digo eso estaba hablado estaba arreglado fue linda la ovación también no bueno se fue se fue dando claro estaba un poco cansado y nada se dio así y seguramente no está la última vez que empieza a salir durante los partidos pero pero me sentí muy bien y bueno como dije recién fue un partido difícil de jugar muy físico muy duro pero pero me sentí y estas fueron las declaraciones de Lionel Messi así que disfrutemos lo poco que le queda al genio argentino disfrutemos de la magia del goa del fútbol